mis amigos viajeros de todas partes con todo el orgullo patrio de mostrar ante el mundo una maravilla natural como ésta le doy la bienvenida a Caño Cristales Buenos días amanecemos aquí el segundo día en la Macarena en el Hotel La Cascada ahora vamos a desayunar aquí mismo vamos a ver qué tal está el desayuno ya tengo hambre son las 7 de la mañana terminamos de desayunar y esperamos el jeep porque vamos a emprender esta aventura a Caño Cristales y si bien es cierto que puedes hacer este tour de manera independiente es decir puedes venir por San Vicente del Caguán o puedes trasladarte en avión lo más recomendable es que contrates uno de estos tours primero porque te libras de cualquier inconveniente ya que cada uno te puede permitir escoger el hospedaje la alimentación la asistencia médica pero sobre todo la experiencia de los guías de hecho no puedes ingresar a los parques si no tienes una autorización y eso solamente se da a través de las agencias y lo segundo y más importante es apoyar el turismo local apoyar a los guías apoyar a los almacenes apoyar a los restaurantes esa es la mejor manera de contribuir al desarrollo de esta región y bien caminamos de nuevo hacia el puerto porque vamos a tomar la lancha nuevamente a otro sitio diferente aquí en el río guayabero y de ahí va a partir el jeep que nos va a llevar hasta este increíble destino por ejemplo si llegas en época en donde el caño está seco aquí se puede practicar deporte de aventura en cuatrimotos en camperos pequeños y aprovechan estas dunas verdes y esta sabana fangosa al fondo el sur de la serranía de la Macarena otro de los destinos posteriores al mirador en donde acabamos de estar de las dunas verdes es aquí caño de piedra y déjeme decirle que la Macarena clavijera se da en todas estas formaciones rocosas en todos estos ríos rocosos y la verdad el espectáculo es inimaginable vamos a montarnos en los jeeps y espero que esta aventura esté increíble y bueno a partir de este momento empieza la caminata del día de hoy porque llegamos al punto de control del ejército nacional y luego de ahí ya estaba prohibido ya no se puede transitar en jeep ni en vehículo automotor entonces la caminata de este momento parte del inicio del parque natural serranía de la Macarena y ahora vamos a dirigirnos a un sitio que se llama Bailones evidentemente cada actividad tiene un valor dependiendo de lo que se utiliza si se utilizan lanches si se utilizan jeeps si se utiliza el guía para todo ello hay un valor sin embargo y estoy de acuerdo con ello con Macarena estipuló que las agencias turísticas de aquí de la región tengan precios para estos tours y debo confesar que no son para nada económicos sin embargo estoy de acuerdo con el precio porque incluyen el hospedaje todas las comidas los servicios de guía asistencia médica en fin estás cobijado por todo y tienen una experiencia única en el mundo ustedes se imaginan si no tuviéramos guía la pérdida que tuviéramos y es súper increíble escuchar los sonidos de la naturaleza este silencio abrumador y si pudieran apreciar también el aroma el aroma de esta selva húmeda increíble para nadie es un secreto que esto estaba casi que gobernado por la guerrilla de las farc por lo que no existía la menor posibilidad de conocer esta maravilla sin ser blanco de dichos grupos pero gracias al posconflicto toda la serranía de la Macarena fue abierta tanto a la investigación científica como al turismo y en su descubrimiento encontraron los colores que cobran vida en estos caños no manta que paisaje tan bacano yo no sé la gente del señor de los anillos porque se fue a Nueva Zelanda y es que mientras llegamos a Pailones realmente estamos cruzando esta selva húmeda y le agradecemos a los dioses viajeros porque no llueve esta zona tiene la Macarena clavígera verde precisamente porque no le pega muy bien la luz del sol y hace que tenga este color miren llevamos cerca de una hora de recorrido creo que falta como una hora más para llegar hasta el sitio que le para llegar hasta el sitio que les dije el paisaje ha sido simplemente increíble e voilà llegamos aquí a Pailones la piscina natural en donde vamos a descansar los próximos minutos y vamos a almorzar ya me doñé ahora viene la hora feliz mejor corto para poder caminar bien como vieron el almuerzo estuvo bien delicioso interesante en la hoja de plátano estuvo muy rico y más acompañado de este paisaje de este sonido del aroma de la gente y ahora caminamos a otro destino más el río más hermoso del mundo el río de los cinco colores el río de los dioses o simplemente el arco iris que se derritió como alguien lo apodo por ahí debe sus particulares colores y tonalidades precisamente a la planta que va por debajo la famosa macarena clavijera que como ya les había dicho sus colores dependen de la cantidad de luz solar que reciben dejaré de hablar y yo creo que ya ha hablado bastante vamos a mostrarles tremenda maravilla con mucho orgullo la temporada de visitas realmente se da entre los meses de junio a diciembre que es cuando se dice que está el invierno un poco mayor y permite que la planta se desarrolle y con el agua tenga estos colores increíbles de enero a mayo la verdad es que esto está bastante seco y las plantas apenas están en proceso de reproducción pero puedes venir y desarrollar otras miles de actividades como pesca en el río guayevero definitivamente sin palabras y este es un destino que se debe aprovechar ahora en este momento antes que sea tarde no sabemos realmente cuánto pueda durar así y espero equivocarme pero ajá sabemos bien que la humanidad ha olvidado la importancia de la naturaleza por satisfacer las necesidades tecnológicas pero recuerdo haber leído en alguna parte que indudablemente necesitamos de la naturaleza pero la naturaleza no necesita de nosotros los dejo con esa reflexión econòmic el 10 a 13,000 y desde el 4,000 euros pero normalmente después se acercó mucho como se Cerro Maine sin solo no concepto y bueno hecho y además también como se nos dijisteis sin existe entre otros 3 000 euros si pienos en el precio aport乙an 3ITT Y 7 9 11 Bueno mis amigos viajeros de todas partes Quiero despedir este video desde tremenda vista La verdad están extremadamente privilegiados aquí en esta zona Por tener semejante maravilla Me despido, si este video les gustó Si este inicio de serie les gustó Déjenle su like Los datos de contacto de Catalina y Noé Se los dejo aquí abajo en la descripción La verdad se han portado de maravilla No olviden suscribirse al canal Nos vemos pronto porque tenemos mucho más para mostrar Bye Caminar por todo el mundo Contemplar el horizonte Y fijarme un nuevo rumbo Donde todos nos podremos encontrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!